¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos una noticia realmente emocionante. La ciencia nació cuando Galileo Galilei realizó los primeros experimentos precisos, fácilmente repetibles, fácilmente verificables por cualquier persona. Esto permitió, por primera vez en la historia, de nuevo, contar con un mecanismo que nos permite distinguir la realidad de la fantasía, que nos permite decidir cuándo un razonamiento que suena bien, en realidad está mal. Cuando por primera vez contamos con una herramienta intelectual para distinguir la realidad de la fantasía. Lo que hizo Galileo fue muy simple. Describió el comportamiento de un fenómeno natural de la manera más precisa que le es posible a los seres humanos, con números. Fabricó una tablita de madera en ángulo de 45 grados, con un surco en medio, por donde dejaba caer caniquitas. Fue jugando a las canicas, como se inventó la ciencia. Él utilizaba el pulso, su propio pulso, para medir el tiempo que tardaba la canica en llegar hasta el suelo. Y soltaba la canica desde distintas alturas. Esos experimentos son más involucrados que esto que le estoy platicando, pero es que quiero llegar rápido al tema que le encontramos a que le hice un servidor. El asunto es que Galileo se pone a medir el tiempo que le toma a una canica, llegar hasta el final de la rampa, cuando es soltada desde distintas alturas, y con eso logra deshacer un mito antiguo, un mito que tenía ya miles de años de existir. Se llegó a creer que los objetos más pesados caen al suelo más rápido que los objetos ligeros, y que cuando usted suelta un objeto, este objeto cae a una velocidad constante hacia el suelo. Ahora sabemos que ninguna de las dos cosas es cierta, y lo sabemos gracias a Galileo. Y lo sabemos porque Galileo encontró la manera de ponerle números a su trabajo. De entonces para acá, las disciplinas que han avanzado más en el entendimiento de su área de estudio son aquellas que han logrado ponerle matemáticas, que han logrado ponerle números a las cosas que estudian. Por ejemplo, la física. La física describe con números, números que representan ideas, principios, mecanismos, cómo se comportan las partículas subatómicas. Y usted con matemáticas puede predecir la existencia de nuevas partículas subatómicas, y luego se va a un acelerador de partículas y aparecen las nuevas partículas. Y con base en los principios matemáticos que le permiten predecir la existencia de partículas subatómicas, usted puede empezar a diseñar cosas. Los mismos principios que sirvieron para entender cómo se mueven los electrones en un acelerador, son los que sirvieron para permitir la construcción de los primeros chips para computadora, y no tengo que contarle lo que eso ha significado para la sociedad mundial. Imagínese simplemente el encierro actual sin chips de computadora. Ni televisión moderna, ni radio moderna, y horror de horrores, nada de internet. Bueno. De todas las disciplinas científicas, la que se ha tardado más en ponerle números precisos a las cosas que estudia es la biología. Es por eso que algunos ilusos se meten a la biología creyendo que allí no van a encontrar matemáticas. Pobrecitos. Todavía me acuerdo la gran cantidad de gente que entró a la carrera de biología con un servidor, y cómo al final del primer semestre la mayoría de ellos habían huido despavoridos. Las matemáticas que se usan en el mundo de la biología son en muchos casos algo simples, algo pedestres, pero ya tienen un montón de aplicaciones. Por ejemplo, las matemáticas que sirven para describir la forma en la que se dispersa una epidemia. Esas matemáticas se basan en modelos numéricos que fueron creados por biólogos especializados en matemáticas. La epidemiología es una disciplina nacida en el seno de la biología, cuando no es la epidemiología teórica. El ponerle números a las cosas de la vida es terriblemente difícil porque las cosas de la vida son terriblemente complejas. Una partícula de SARS-CoV-2, un virus individual de SARS-CoV-2, le he comentado que mide entre 50 y 200 nanómetros, es decir, entre 50 y 200 mil millonésimas de metro, es decir, entre 50 y 200 millonésimas de milímetro. Una cosa ridículamente pequeña. Es la partícula viral más grande de COVID-19, el virus más grande, porque le dije que hay de distintos tamaños, es cinco veces más pequeño que una bacteria pequeña en diámetro. En volumen es como mínimo 250 veces más pequeño que una célula bacteriana pequeña. Y las células bacterianas pequeñas son mucho más pequeñas que las células humanas más chicas que existen, que son los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo mide como 7 micras, es decir, 7 milésimas de milímetro. Una bacteria pequeña mide como una micra, un poquito menos. Hay otras células humanas que pueden medir 20, 50, 100 micras. Las células humanas pueden ser mucho más grandes que una bacteria. Bueno, a pesar de lo diminuto que es el virus que nos tiene tan preocupados, es escandalosamente complejo. En otra presentación le comentábamos que se ha hecho una simulación por computadora del comportamiento del virus y para eso fue necesario recrear átomo por átomo un virus en una computadora, en una supercomputadora. A pesar de su pequeño tamaño, una partícula de SARS-CoV-2 típica tiene alrededor de 200 millones de átomos. Y estos átomos forman estructuras escandalosamente complicadas. Cuando usted ve una de estas partículas al microscopio electrónico, se ve esta bolita con piquitos que aparece ilustrada con animaciones o con fotografías en noticiarios y por todas partes en la actualidad. Hemos dicho en muchas ocasiones que los virus son estructuras huecas hechas principalmente de proteínas, aunque a veces tienen algunas otras cosillas más, algunas grasas, incluso algunos azúcares por ahí. Y adentro de este espacio hueco, en el centro del virus, encuentra usted alguna forma de ácido nucleico. En el caso de SARS-CoV-2, la cubierta exterior de proteína, lo que se llama la cápside del virus, que sería el equivalente a la cubierta de plástico de una jeringa, está hecha de cuatro tipos de proteínas diferentes. No de cuatro proteínas, serían cuatro moléculas, sino de un montón de moléculas que pertenecen a cualquiera de cuatro tipos diferentes. Son cuatro proteínas diferentes. Una de ellas es la famosa proteína de pico, de la que hemos hablado mucho. Esa proteína forma una especie de piquito que sale del virus. Hay muchos ejemplares de esa proteína, por eso cuando ve usted al microscopio un virus de estos, le ve un montón de piquitos. Cada uno de esos piquitos, que apenas se distingue en el microscopio electrónico, es en realidad una cosa mucho más compleja, una construcción tridimensional más compleja que una gran catedral. Si usted pudiera, es que el increíblemente pequeño tamaño de estas cosas es uno de los primeros problemas que hay que enfrentar para poder estudiar el comportamiento de un virus y en su caso desarrollar un medicamento. Un microscopio electrónico bueno puede aumentar la imagen 100.000 veces. Hay unos que pueden hacerlo aún más en circunstancias especiales. Es como si usted agarrara una mosca que mide como un centímetro y la hiciera crecer hasta que tuviera un kilómetro de largo, más o menos. que es la distancia que hay entre el monumento a Juárez y la bandera que hay en el Zócalo. Cuando usted hace crecer una mosca de esa manera tan espectacular, usted podría ver un virus como una bolita pequeña que cabe en su mano y a la que se le distinguirían unos cuantos piquitos. Bueno, cada uno de esos piquitos que apenas podría ver usted en estas circunstancias que le acabo de describir, si usted pudiera hacerlo crecer hasta poder ver los átomos individuales que lo integran, sería una construcción mucho más grande y elaborada que la catedral que está en el Zócalo, que es un edificio bastante grande y lleno de recovecos y de toda clase de cosas atractivas. Es un lugar que bien vale la pena visitar. Bueno, una molécula orgánica, una proteína, no solamente tiene una estructura visual muy compleja, también una estructura energética muy compleja. Una proteína es una molécula hecha de moléculas más pequeñas. Al igual que otras moléculas fundamentales para la vida, como pueden ser los ácidos nucleicos, las proteínas son polímeros, es decir, los polímeros están hechos de monómeros de la misma manera en la que las palabras están hechas de letras. Usted al encadenar letras puede generar palabras con distintos significados y con sólo poco menos de una treintena de letras puede generar un montón de palabras de todo tipo, desde las muy simpáticas hasta las más pesaditas. Bueno, y puede generar un montón de palabras sin sentido. En cierto modo eso es lo que pasa con las proteínas. Para construir una proteína usted va encadenando unas letras moleculares que se llaman aminoácidos. Hay un poco más de una veintena de aminoácidos. Existe un cierto paralelo con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito más bien. Usted encadenando elementos tomados de estos poco más de veinte, veintitrés tipos diferentes de aminoácidos puede generar muchas palabras moleculares diferentes, muchas proteínas diferentes. El primer paso que hay que hacer para poder desarrollar un medicamento o una vacuna efectivos contra COVID-19 desde un punto de vista puramente teórico consiste en obtener la secuencia de aminoácidos que sirven para construir a la proteína de pico. Esto hace algunas décadas era horrorosa, increíblemente difícil. Ahora ya es algo rutinario. Ya conocemos esa secuencia. De hecho, ya la conocíamos desde antes que comenzara esta epidemia. No para este virus en particular, pero sí para otros coronavirus. Y el desarrollar esa secuencia para este coronavirus resultó relativamente fácil para los expertos. Es un trabajo bastante complicado que requiere de mucho talento, pero es algo que ya sabemos hacer. Es como construir aviones. Hacer un avión es muy complicado. Pero hay gente que ya lo sabe hacer y lo sacan en serie. Bueno. Una vez que tiene usted esta descripción de qué aminoácidos se engarzan para formar la proteína de pico viene un análisis mucho más complicado que sirve para tratar de entender qué forma toma esta proteína. Los aminoácidos son moléculas que tienen alrededor de una docena de átomos, más o menos. Hay unos más grandes, otros más chiquitos. Y la distribución de cargas eléctricas en una molécula, incluso una molécula pequeña como un aminoácido que tenga, qué sé yo, seis átomos, puede ser bastante complicada. Cuando usted empalma aminoácidos, cuando los encadena, entran en juego una serie de factores que hacen que esta cadena comience a torcerse. La atracción entre las cargas eléctricas de los distintos aminoácidos hacen que la hebra que está usted construyendo comience a torcerse y a tomar una forma muy peculiar. Si no sé, si la proteína no toma esa forma tan peculiar, no sirve para nada. En cierto modo, una proteína es como una llave. Si usted tiene una llave que tiene los dientes del tamaño y el orden correctos, pero la llave está doblada, no puede entrar en la cerradura y no puede abrirla. Para que una llave sirva, debe tener la cadena correcta de dientes del tamaño correcto y el espaciamiento correcto y además debe tener la forma correcta para poder entrar en la chapa. En forma metafóricamente similar, eso pasa con una proteína. Si la proteína no tiene la secuencia de aminoácidos correcta y si la hebra, la palabra molecular de la proteína, no se tuerce y se hace ovillo de la manera apropiada, no sirve para nada. Tiene tiempo que las proteínas que le sirven a los virus para engancharse a las células que van a atacar reciben atención especial por parte de muchos investigadores. El bloquear este proceso es crucial para detener a una enfermedad por virus. Si lográramos desarrollar alguna herramienta que nos permitiera calcular cómo demonios bloquear las proteínas de cualquier virus, de pronto podríamos contar con una herramienta que serviría para construir medicamentos y vacunas, no solamente contra este virus, contra cualquier virus. hasta hace poco se consideraba como imposible, incluso en principio, desarrollar una herramienta matemática que pudiera describir la estructura molecular de cualquier proteína que le sirva a un virus para engancharse a las células que va a atacar. En el caso del coronavirus es la proteína de pico, pero el virus de la gripe utiliza otro tipo de proteínas para engancharse a las células que va a atacar y lo mismo pasa con el virus del ébola, el virus de la fiebre amarilla, todos los virus. Cada familia de virus utiliza sus propias proteínas para engancharse a las células que va a atacar. Entonces, el generar una descripción, el generar una herramienta matemática que pudiera analizar a cualquier proteína y decidir qué hacer para descomponerla, para que no funcione, se consideraba como algo imposible, porque cada una de estas proteínas es escandalosamente complicada. Si usted pudiera amplificar la proteína de pico hasta ver sus átomos individuales, acabaría usted con un monstruo, una edificación que sería tan grande como algunos de los edificios más grandes del mundo en la actualidad, que ya están cerca del kilómetro de altura. Y cada rinconcito de esta molécula tan compleja tiene peculiaridades matemáticas que hacen que sea casi imposible de describir el comportamiento de la proteína completa utilizando técnicas convencionales. Si yo no tengo una fórmula matemática o alguna herramienta matemática que me pueda describir los aspectos cruciales de esta molécula, no sé en dónde tengo que pegarle para descomponerla. El hacerlo para una sola proteína sería escandalosamente difícil. Hacer una herramienta que sirva para todas las proteínas posibles se antojaba imposible. Conste que estoy usando el tiempo pasado. No me gusta andar haciendo berrinches y menos andar sacando cosas del pasado, pero ya le he platicado que a mí me tocó vivir en la época en la que muchos biólogos, o cuando menos algunos, pensaban que la computación no tenía nada que ver con la biología. Y tuve por allí mis rozones con algunas personas, algunos intercambios desagradables con algunas personas así. Bueno, hay una revista que tiene un nombre que a mí me encanta. Se llama Journal of Computational Biology. La revista de biología computacional. En el mes de abril, acaba de caerme por aquí el trabajito, salió un artículo firmado por Robert Penner del Instituto de Estudios Científicos Avanzados en Francia. Es una traducción un tanto tosca del nombre original de este instituto. Bueno, este caballero es un matemático que además tiene un gran interés por la biología. De hecho, es difícil decidir si es un matemático que le interesa a la biología o un biólogo que sabe mucho de matemáticas. El asunto es que este señor se puso a hacer lo siguiente. Utilizó un método que fue desarrollado por uno de los matemáticos más importantes de la historia. Cuando usted le menciona un matemático el nombre de Carl Friedrich Gauss, es como mencionarle un músico el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart. Gauss fue una de las mentes más brillantes de la historia. Hay pocos matemáticos que estén a su altura tanto por la profundidad de sus trabajos como por el número de trabajos que hizo. Probablemente hoy le erra y hay muy pocos matemáticos que hayan sido tan productivos y que hayan alcanzado a tantos rincones diferentes del quehacer humano con su trabajo que Gauss. En la actualidad utilizamos las técnicas de Gauss, por ejemplo, para entender el funcionamiento del campo magnético, de los campos magnéticos en general. Yo estoy en un montón de aplicaciones prácticas para el diseño de motores eléctricos y montones de cosas más. Se utiliza una técnica que desarrolló Gauss para calcular la órbita de un objeto celeste alrededor de otro. Por ejemplo, cuando se descubre un cometa se utiliza una técnica que inventó Gauss para calcular la órbita de un cometa con facilidad. Si usted observa dos estrellas al telescopio que están girando alrededor de la otra aplica la técnica de Gauss y con eso puede obtener la órbita de una estrella alrededor de la otra. No importa si está inclinada para nuestro plano de visión o no. Y bueno, las aplicaciones del trabajo de Gauss son casi infinitas. Esta computadora que tengo enfrente sería imposible sin Gauss. Y bueno, entre otras cosas, Gauss logró frecuentemente unir a dos disciplinas que los expertos muchas veces quieren mantener separadas que son la geometría y las matemáticas. Si usted no está muy ducho en este asunto de las matemáticas o la geometría y conoce, se hace amigo de un científico que sea geómetra o sea matemático, no los confunda. Si usted es un geómetra y le dice oye, tú eres matemático, en algunos casos no pasa nada pero hay otros que se encrespan como gallos de pelea y se enojan mucho y lo mismo pasa cuando usted a un matemático lo confunde con un geómetra. Hay otros que no, pero si hay algunos puristas que no les gusta que los confundan. En la mente de nosotros, los ciudadanos de a pie, las matemáticas y la geometría son esencialmente lo mismo. La geometría es más visual, las matemáticas son más intelectuales, más abstractas, pero a final de cuentas trabajan con la misma lógica fundamental. Bueno, Gauss para describir la forma en la que un objeto se mueve en tres dimensiones, por ejemplo, la forma en la que la Tierra gira sobre su eje, utiliza una técnica que involucra el uso de vectores. Los vectores son colecciones de números que describen, por ejemplo, la forma en la que se aplica una fuerza. Si tiene usted un carruaje y tiene usted un caballo y el caballo está jalando al carruaje, usted puede representar la fuerza que está actuando sobre el carruaje con una flechita. El largo de la flechita le da usted una idea de la fuerza con la que está siendo jalado el caballo y la orientación de la flechita le dice usted para dónde se está moviendo el caballo y el carruaje. Para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Bueno, si usted aplica este principio, el de representar las fuerzas que actúan sobre un objeto que se mueve en el espacio con los vectores, puede usted empezar a incorporar matemáticas puras en el proceso. Una vez que logra ponerle números consistentes a algún fenómeno natural, usted puede empezar a aplicar las estrictas, precisas y fructíferas reglas de las matemáticas, que fue lo que hizo Gauss. Gauss logra con este truquito de los vectores describir las fuerzas que actúan sobre un objeto en tres dimensiones. ¿Y esto qué demonios tiene que ver con COVID-19? Espéreme, 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 no se me vaya, que aquí es donde empieza lo bueno. Resulta que muchas las proteínas que le sirven a los virus para pegarse a las células que atacan, y esto no solamente vale para SARS-CoV-2, sino para todos los virus, son proteínas que en cierto modo son como ratoneras. Hay algunos puntos de estas proteínas que están doblados un poco a fuerzas. Si usted los estimula, saltan como una ratonera. La molécula literalmente cambia de forma. Para que un virus se pueda pegar a la célula que ataca, estos puntos de tensión tienen que estar intactos. Es lo que pasa con una ratonera. Si la ratonera ya se disparó, no puede atrapar al ratón. Necesita usted tensar el resorte de la ratonera y dejarlo tenso hasta que el ratón apriete el disparador. Si usted aprieta el disparador de la ratonera, se dispara la ratonera y ya no atrapa usted al ratón. Si usted logra disparar, activar el disparador de la ratonera molecular que hay en la proteína de pico de SARS-CoV-2, aunque ese virus toque a una célula humana en el lugar apropiado, no se va a poder agarrar y no va a poder iniciar una infección. La técnica que está aplicando el doctor Penner, la técnica teórica, permite, usted mete en la computadora una descripción matemática de la estructura molecular de la proteína de pico, ya la tenemos y lo que sigue es analizar utilizando la técnica de Gauss y algunas cosillas más, en qué puntos la molécula está torcida de manera que se está acumulando tensión en ella. Es como analizar una ratonera y detectar qué punto de la ratonera está bajo tensión, que es el lugar en donde está el resorte que está sostenido por un ganchito. Cuando el ganchito se quita, se dispara la ratonera. Cuando la ratonera está lista para dispararse, hay un punto en donde está el resorte que es en donde se acumula tensión. Bueno, con la técnica de Gauss es posible detectar estos puntos donde se ha acumulado tensión en la proteína de pico. Una vez que sabe qué regiones de la proteína de pico son las que acumulan tensión, lo que sigue es desarrollar un medicamento que se pega a ese lugar y lo activa. Es equivalente a agarrar una pluma y darle un golpecito al disparador de la ratonera. Usted inyecta esa sustancia en la sangre de una persona o la da, ojalá, ese es el caso porque a mí las jeringas no me gustan, o da una pastilla, entra el medicamento a la sangre y cuando entra un virus automáticamente todas sus ratoneras moleculares son disparadas y cuando se acerca una célula para infectarla ya rebota en ella y ya no la puede infectar. Más adelante usted podría desarrollar una técnica para enseñarle al cuerpo a crear anticuerpos con una vacuna que ataquen directamente a los sitios de acumulación de tensión de las proteínas de pico de los coronavirus. En la actualidad las vacunas son en cierto modo accidentales. Usted le pone muestras moleculares de alguna parte del virus al cuerpo humano y el sistema de defensa aprende a desarrollar anticuerpos contra esas sustancias, es decir, sustancias que se le pegan a la sustancia que usted entregó de muestra. Pero no sabe si el anticuerpo se va a pegar a un lugar que desactive la proteína de pico. Puede darse el caso de que usted le dan vacuna, desarrolla anticuerpos pero los anticuerpos no desactivan al virus porque no desactivan a la proteína de pico. Con este conocimiento usted puede incluso a nivel teórico ver qué tiene que hacer para construir una medicina o una vacuna que realmente inactiven al virus. y esto lo puede luego aplicar a cualquier otro virus que tenga usted a la mano y esto tiene un montón de otras aplicaciones más incluso para la lucha contra el cáncer que podría hacerse mucho más directa y efectiva que lo que se tiene en la actualidad. Se podrían corregir errores en la estructura de algunas proteínas, eso tiene que ver con el Alzheimer y el Parkinson. este conocimiento puede tener consecuencias a gran escala. Ahora, ¿en dónde se encuentra en la actualidad este proceso? Lo que logró hacer el doctor Penner es una descripción lo suficientemente precisa para meterla en una computadora para que la computadora calcule en la proteína de pico del virus en donde se acumula tensión. Lo que sigue y es un trabajo de veras complicado es que otros grupos de investigación comiencen a diseñar con base en la descripción de Penner medicamentos que actúen sobre este rinconcito de aquí de la molécula de pico que es en donde dice el doctor Penner que está acumulando tensión. Si yo estimulo a la proteína en ese lugar se debe disparar la ratonera molecular eso debe cambiar la forma de la proteína de pico y esa proteína deja de funcionar. Si eso es cierto vamos a agarrar ratoncitos les damos el virus para que se enfermen si vemos que efectivamente se enferman los ratones con el virus ahora agarramos ratones genéticamente iguales les damos el mismo virus y les damos el medicamento que de acuerdo con el doctor Penner debería desactivar la proteína de pico y vemos si se enferman o no. Cada uno de estos trabajos es muy elaborado. El asunto es que gracias a este trabajo de pronto estamos dejando de dar palos de ciego. Estamos estudiando a nivel molecular la proteína que le permite al virus iniciar una infección y ya creemos saber en dónde pegarle para descomponerla. Si los experimentos que vengan más adelante logran confirmar esto esta herramienta y las que se deriven de ella van a cambiar en forma muy profunda el funcionamiento de la medicina. voy a probablemente repetir una reflexión que ya le ofrecí antes para terminar con esta presentación la del día de hoy el mundo de la ciencia vive permanentemente con bajo presupuesto incluso en los países más avanzados claro está en países como el nuestro la situación es todavía más dramática se interrumpen a lo largo de los años desde hace mucho tiempo por distintos motivos se interrumpen las becas o no se le dan becas a todos los estudiantes porque a veces no hay forma de hacerlo los estudiantes que terminan un doctorado muchas veces no encuentran trabajo entonces están viviendo asalto de mata haciendo trabajos que tomando trabajos que duran dos o tres años lo que se llaman estancias postdoctorales a veces encuentran trabajo pero no tienen dinero presupuesto para comprar el equipo que necesitan para hacer su trabajo el mundo de la ciencia y no me refiero a México es un problema internacional vive con un presupuesto bajísimo mucha gente a cada rato pregunta bueno ¿para qué necesitamos telescopios? ¿para qué necesitamos aceleradores de partículas? ¿para qué necesitamos equipos de investigación? ¿para qué sirve la ciencia? mire si la si usted se topa con una persona de este tipo y el único argumento que entiende está en pesos y centavos considere usted es lo siguiente de haberse realizado una inversión razonable en materia de ciencia en particular por ejemplo computación aplicada a la biología que es una disciplina que comenzó a nacer en México y luego murió rápidamente como consecuencia de historias como la que le platiqué hace tiempo si se hubiera desarrollado esa disciplina y otras similares habríamos llegado a este punto mucho antes del inicio de la epidemia ya tendríamos desarrollada una herramienta que nos habría permitido crear medicamentos y vacunas en el momento en el que aparecieron los primeros avisos en China prácticamente habría sido posible detener esta epidemia en seco usted considere que en los meses que han transcurrido esta epidemia no solamente ha matado a mucha gente sino que también ha puesto en jaque a toda la economía del planeta considere lo que le ha costado hasta el momento a la sociedad humana en términos de dinero esta epidemia simplemente los rescates en Estados Unidos son de varios millones de millones de dólares y se agotaron en pocos días lo que le va a costar esta epidemia en términos económicos a la sociedad humana para finales de este año es verdaderamente horroroso ¿sabe? ese costo es muchas veces superior que todo el dinero que se ha invertido en toda la ciencia desde que Galileo la inventó hace más de 300 años todo el dinero que se ha gastado en sueldos para investigadores en comprar aparatos de investigación en comprar hasta papel de baño para los centros de investigación usted suma todo eso es un numerito chiquito en relación a lo que nos ha costado esta epidemia en alguna ocasión un personaje en los Estados Unidos ya lo hemos mencionado en otro espacio a ver si usted se acuerda quién es se le preguntó oiga pues que no está un poco caro el costo de la educación aquí en los Estados Unidos y él dijo bueno consideren ustedes que el costo de la educación sí puede ser alto pero intente ver cuánto le cuesta ser ignorante la sociedad humana ha dejado un poco de lado a la ciencia ha escogido el camino de la ignorancia y eso le acaba de costar muchas vidas y mucho dinero ojalá y esa actitud cambia en el futuro gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias